Bueno, gracias a las buenas gestiones de una de nuestras colaboradoras de la administración municipal, hemos logrado la visita primero a Bogotá con la directora de la UNAP, donde logramos articular esta visita a nuestro municipio de Arauca y finalmente el día de ayer hizo presencia la directora de la UNAP nacional y el director de la región Orinoquía que pertenece a Villavicencio, estuvieron acá, hicimos compromisos, visitamos la mayoría de pesqueras de nuestro municipio, se le pidió el aumento del personal en Arauca para hacer ese control de la pesca, de las tallas, de todo y efectivamente procedió, van a contratar dos personas más para la territorial Arauca, vamos a montar unos proyectos productivos frente al tema de la piscicultura porque a lo que le queremos apostar con la directora Mejía es cómo sacamos a las personas de la pesca artesanal a la pesca de piscicultura, que es lo que va a conllevar al desarrollo de estas familias en todo momento porque no van a tener ningún tipo de veda, un tema de carnetización, ayer fue una jornada bastante importante donde vamos a recuperar el sector del Zamuro para poder reubicar a estos vendedores de pescado que están sobre, a una margen de la carretera y pues fue muy importante esta visita que culminó anoche en el, a la orilla del río Arauca mirando nuestro puente internacional José Antonio Páez iluminado. Hay que hablar de lo importante es que se fundieron, el gremio pescador se fue reunir con ella no como en años anteriores que solo la reunión era con las autoridades. No, la reunión se centró en visitar los puestos de las comercializadoras y fuimos hasta cada uno de los sectores, la compañía Monserrate fue hasta el sector de Clarinetero, visitó las pesqueras de Don Jacobo y varias pesqueras que están por la orilla del río y esto conlleva a más compromiso porque se dio cuenta de primera mano cuáles son las verdaderas necesidades de esta población y pues los pescadores y esas familias que dependen de esto están pidiendo, uno, la regulación del tamaño, de la talla del pescado porque antiguamente salió un pescado mucho más delgado pero largo y hoy en día el pescado se ha mutado y la transformación ahora es un pescado más pequeño pero mucho más ancho. Entonces estaban hablando todos esos temas y yo le agradezco a la doctora por haber venido por la disposición y por los compromisos que hizo en nuestro territorio. Es que hay otro tema importante de la población, Gaby, que hacía años estaba estancada. Bueno, es un contrato del 2019 que firmó Benjamín Socadagüí, que por haberlo firmado Benjamín Socadagüí, Edgar Tobar no le quiso dar continuidad, eran 204 viviendas de las cuales hacen falta construir 96 viviendas que estaban en el limbo jurídico. No había absolutamente nada, ayer pusimos el primer bloque, en un mes me entregan la casa modelo y de ahí se desprende la construcción de 96 viviendas que espero que a final de este año esas 96 familias estén habitando estas viviendas. Hoy tengo a mi secretario visitando casa por casa en todo ese sector de playitas y lo que llamamos el alcarabán donde hemos entregado viviendas de interés social, viviendas ahorradores, verificando qué personas están viviendo o no están viviendo en estas viviendas para arrancar unos procesos administrativos para ver si les podemos quitar esas viviendas que no están siendo habitadas y entregárselas a familias que realmente las necesitan. Gracias. 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 Gracias.